Le duele la garganta, puede ser coronavirus, vaya a su casa no tengo, métase en la cama no tengo. Esa gente que no tiene ni cama ni casa, hoy no estaba ni en la toma. Porque hoy lo llevaron a un hecho político, del pelotudo de Grabois, de Donda, de todos estos cocoliches, estos papagayos, que destruyen los gobiernos. Y de la derecha, no sé cómo llamarlo, un gobierno que de golpe dice no, pero ojo que no somos tampoco, nos echamos. Me hacían acordar esa gente humilde que se iba en un éxodo, como el éxodo de Eugenio, con el colchoncito al hombro. No es lástima que un policía decía, se llevaron las cositas de ellos, dos o tres cositas que tenían, que es todo su capital. Y vos sabés una cosa, hoy miré televisión todo el día, y en ningún análisis de ningún político figuró esa gente pobre. Porque figuraban los que tiraban piedra, figuraba la gente de Grabois, incluso en la toma de Entre Ríos. Pero nunca se habla de los de verdad. Esos cabecitas negras que decía Eva Perón, que no pensó en ningún gobierno. En esa gente que no piensa nadie están. Y que los usan y los hacen ocupar. Y después ya está, váyanse todos, entregamos la tierra, nos rendimos, nos ganaron. Grabois, sos un hijo de puta. Decís, nos ganaron. Y esa gente queda desperdigada por la provincia, sin saber a dónde ir, porque no tienen ni vida, ni futuro. Los tuvieron 100 días durmiendo con el culo en el agua.